Vengan sirenas, es la ocasión de festejar a Eris y esta es la canción Dislumbra, relumbra, domina el mar, que el océano vibre por su majestad Salta, inclina, selva y bien, baja, aplaude, vuelve otra vez Toma el rizo, al tubo entra bien, haz el maí, maí, baila como usted De las olas la reina ya es, mira como hace girar al mar De las olas es, su corona no le quitarán, su majestad es poderosa Alza honra a la reina del mar, su estilo, su risa la vas a admirar La envidia de quien la ve pasar, preciosa, hermosa y tan popular Su encanto nos deja muy atrás Salta, inclina, selva y bien, baja, aplaude, vuelve otra vez Toma el rizo, al tubo entra bien, haz el maí, maí, baila como usted De las olas la reina ya es, mira como hace girar al mar De las olas es, su corona no le quitarán, su majestad los aturdirá